Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer una nueva clase abierta desde la Clínica Pediátrica A. Y bueno, quien nos acompaña hoy es la profesora Catarina Pires, obviamente un referente de la infectología uruguaya pediátrica, profesora de la clínica, con un tema que obviamente es muy complejo, pero fundamental para el manejo de la pediatría, del pediatra general. Así que esta clase está dedicada justamente a los pediatras ya en formación, pero también los formados. Así que, Cati, el micrófono es tuyo. Repito que luego de la clase de Cati va a haber una instancia de intercambio. Los que estén online, conectados, por favor envíen por escrito al chat del Zoom los planteos y las preguntas para Cati, yo se la traslado. Y a los que están acá presentes, después hacemos una ronda de discusión, que muchas veces es muy fructífera. Así que, Cati. Bueno, esta clase al principio habíamos pensado en ponerle neumonia complicada, que se va a focalizar todo en neumonia necrotizante, pero se va a focalizar bastante en el momento epidemiológico actual, porque van a ver que lo merece. Voy a aprovechar, ya que están muchos residentes y a veces les hacemos cuentos de esta patología que hace tanto tiempo la estudiamos, y la estudiamos fundamentalmente para tener estrategias de diagnóstico, de tratamiento, de prevención. Y bueno, entonces les puse ahí unas fotos de equipos de acá del Uruguay. Por ejemplo, la foto del medio es una foto del equipo médico quirúrgico de acá del tercer piso, cuando se nos otorgó el premio nacional de medicina por este tema, por ver las neumonías complicadas. Y después los otros son fotos de otras épocas, que estamos con profesores que nos ayudaron mucho a ver este tema. Cuando uno empezó a ver este tema en el año 99, para hacerles un poquito de historia, era como difícil imaginarse que era muy importante, pero cuando uno lo pone en números, uno se da cuenta que impacta mucho en la moro-inmortalidad de los niños. Probablemente, en lo que yo les cuente, van a ver que la frecuencia se redujo, pero la moro-inmortalidad sigue siendo un problema, y nunca es un tema saldado ni cerrado. Y eso es lo interesante. Entonces, ya que es una clase y no tenemos tanto la urgencia, los temas que vamos a tocar entonces es ver esta supuración pleuro-pulmonar, ese es un tema, una forma de hablar interesante, es muy del trío de la plata, más del lado de Argentina, pero creo que conceptualmente ayuda, cuando uno dice supuración pleuro-pulmonar, estamos hablando de una enfermedad piógena que pocas veces afecta solo un lugar, en general afecta al pulmón y a la pleura. Y esto ha tenido muchos cambios en los últimos tiempos y uno los tiene que comprender. Y como les decimos siempre, comprender por qué cada vez que ingresa un niño con una neumonía, pero sobre todo una supuración pleuro-pulmonar, uno lo debe ver como un paciente verdaderamente poco frecuente. Hay algo en ese paciente o en ese germen que requiere de nuestra atención en todo. En el año 2022 ha habido cambios y creo que todos tenemos que estar atentos, por eso algunos datos les traigo de eso. Una, porque tuvimos estafilococo aureus metisil no resistente en un caso acá en el Pereira Rosel hacía muchos años que lo teníamos, con lo cual es una alerta. Ustedes van a leer, si leen en los libros de texto, para muchos lugares del mundo, neumonia por estafilococo aureus es una neumonia frecuente, por ejemplo para Estados Unidos, para México, para esos países es frecuente. Para nosotros siempre fue una neumonía rara. El gran cambio fue, van a ver cuando apareció estafilococo aureus metisil no resistente en donde tuvimos casos muy graves y algunos fatales. Este año apareció ese caso, el otro cambio de este año son las neumonías por estetococopiógenes que van a ver que siempre existieron, pero este año hay algún caso más y tenemos que estar atentos. En sí, de neumonia anectotizante, también van a leer que en los últimos tiempos, y vamos a intentar repasar, es una patología que se considera que ha aumentado en las últimas décadas en muchas regiones del mundo, en América, en Europa, en Asia, hay muchos reportes. En el entender de muchos de los que nos dedicamos a este tema es porque todos tenemos una definición de esa enfermedad, probablemente antes no la teníamos. Entonces, decir que aumenta o disminuye a veces es difícil, pero lo que sí es cierto es que la conocemos, la conocemos muy bien y vamos a ver cómo es que el mundo la conoce. Es importante ver la etiopatogenia de neumonia anectotizante para poder entender a los pacientes, vamos a ver la etiología de empiemas y de neumonía, vamos a ver cómo está la neumonía, neumonía anectotizante en el medio de la pandemia de COVID-19 y en el año 22, porque bueno, para los que nos dedicamos al tema, está bien que mucha gente dice, uy, qué cantidad de casos de neumonia estoy viendo. Bueno, cuando uno va a los números, a veces es relativo, a veces es que a uno le parece porque son pacientes que están mucho tiempo, que son muy complicados. En este año, para nosotros, yo les voy a contar solo lo que hacemos en el Perea Rosel, es cierto que el número de casos va a terminar siendo mayor, pero veremos por qué. Y después el diagnóstico y tratamiento que sería lo más, lo que más nos tendríamos que dedicar. Bueno, complicaciones de la neumonía, ¿no? Las complicaciones que más conocemos son la complicación sucurada, la que antes era como la más frecuente. Ojo que, en todo lo que ustedes miren, muchas veces eran años que nosotros no teníamos una definición de necrosis, pero la complicación más común es el empiema, que ocurriría en el 10 al 28% de los pacientes. Los pioneumatocelles, como ven en esta imagen de acá, es otra complicación que se ve, o sea que es un niño que estaría evolucionando de su neumonia sin cumplir criterios de necrosis, es difícil que uno los cumpla. Pero bueno, el pioneumatocelles puede ser una cavidad única con un nivel y esa es la complicación sucurada. El absceso pulmonar para nosotros es muy raro y la pericaritis purulenta, la pericaritis era una complicación que antes la teníamos y que uno no la debe de tener olvidada, ¿no? Y después está lo que se llama la necrosis, que es a lo que nos dedicaremos hoy, que es una neumonia que tiene múltiples neumatocelles y criterios de neumonia necrotizante, o sin criterios de neumonia necrotizante, pero nosotros lo dejamos acá en las múltiples discusiones que tenemos de este tema, es porque para muchos investigadores extranjeros que una neumonia tenga muchos neumatocelles, etiopatogénicamente y en su fisiopatología es que hubo necrosis. Pero esto es bien distinto de cuando nosotros hablamos de neumonia necrotizante, que ocurriría en alrededor del 10% de los pacientes con neumonia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener criterios clínicos y paraclínicos de que hay mucha inflamación. Y después está la gangrena pulmonar, que es muy rara para nosotros. ¿Qué otras complicaciones que se solapan completamente con estas dos? Es la sepsis, que puede ocurrir si hay supuración o si hay necrosis, y a veces están las tres, y por eso es la intención de que no se olviden que a veces la explicación no es muy fácil y no es tan lineal como uno pretendería. Muchos niños tienen supuración, pueden tener un empiema, un pionomatocelles y necrosis. Y después, en el 1% de niños que mueren, estas complicaciones también se solapan todas. Y es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando los ve a los niños, para poder entender uno al paciente y manejarlo adecuadamente. Entonces, si bien la hospitalización por neumonías se redujo después de la vacunación con las vacunas conjugadas, que parece una historia vieja, pero para nuestro país empezó en el año 2008, para el mundo empezó en el año 2000, o sea que estamos hablando de, no de tantos años atrás, nos parecen muchos pero no son tantos. Eso, yo pretendo ahora mostrárselo y mostrárselo el trabajo de toda esa gente que se dedica a eso, pero alrededor del 20 o 30% de los niños que tienen neumonía asocian empiema, 20 o 30% de los niños que vienen con empiema, que eso siguen estando, ustedes van a ver que a pesar de que hay mucho menos, es lo que ustedes ven acá. O sea, si a uno les dijeran qué sensación tienen ustedes, qué neumonías ven, no ven las neumonías lobares clásicas, de las cuales creo que si escucharon la clase de neumonía, bueno, esa es la neumonía clásica, la que uno casi nunca tiene la etiología, y es una neumonía de un lóbulo, que no tiene empiema, que no tiene necrosis y que evoluciona muy bien. Que se dice en 24 o 48 horas de tratamiento debe evolucionar. Pero de todos estos niños que tienen empiema, si el 20 o 30% de los niños con neumonía actualmente pueden tener empiema, es cierto que un 20 o 30% de ellos asocian neumonía necrotizante. A veces, a lo que venimos viendo este tema a lo largo del tiempo, les da la sensación, y es lo que este año pasó, todas las neumonías tienen necrosis, y todas tienen empiema, son las que nosotros vemos, ¿no? De lo que nosotros adolecemos, muchos países adolecen, es de no sabemos la base de las neumonías, que son las neumonías que a lo mejor se tratan en su domicilio, que todos tenemos, ¿no? Que se tratan en su domicilio. Ahora ingresan muchas neumonías que antes no ingresaban, pero bueno, este es el panorama de cómo uno se debe pensar. Bueno, alrededor del 20% pueden tener empiema, y de los que tienen empiema, un tercio van a tener necrosis, y tenemos que estar preparados para eso. Bueno, tratar de entender lo de empiema, que no es lo que vamos a entender, a profundizar hoy, creemos que es importante. ¿Y por qué es importante? Y no sé, me parece que este año hemos tenido algunos ejemplos que nos permiten decir que no todo es tan fácil, ¿no? Bueno, este artículo, si lo pueden leer, es una revisión que está excelente de la complicación de neumonía, y entonces les dicen, bueno, hay una neumonía que no tiene derrame, que tiene un proceso inflamatorio pulmonar, y puede tener extensión a la pleura, y lo único que va a tener es un dolor pleurítico, que está bien, que si nosotros decimos, tiene dolor torácico, digamos, la pleura se inflamó, pero nunca llega a tener derrame, y es la pleurítis seca. La fase exudativa, este proceso, los neutrófilos que llegan de forma fácil, masiva al pulmón, por la irrigación enorme que tiene el pulmón, empiezan a liberar factores de la inflamación, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, eso aumenta la vasodilatación y la permeabilidad capilar, y ahí llegan muchas, más neutrófilos, más células, más inflamación. Las bacterias que llegaron al alvéolo, llegaron por vía respiratoria descendente, o sea, el paciente se colonizó por un neumococo que tiene algún atributo que le permitió resistir la fagocitosis, y por una condición predisponente, que casi siempre es una infección viral, pudo descender. Pero, en realidad, lo que genera la hepatización del pulmón y todo el proceso es este aumento de la permeabilidad, la llegada de más polimorfos nucleares, por eso ven que los ponen acá como muy resaltados, un aumento del líquido intersticial por inflamación, y ocurre un derrame que puede ser no complicado, al que nosotros le llamamos ceroso. Vieron que siempre les decimos, bueno, vemos poco de estos derrames, la verdad que vemos poco, es este derrame que va a tener un pH más de 7,2, va a tener una glucosa normal, mayor de 40 miligramos por decilitro, y una láctico de sinogenasa menor de 1000, y es un derrame no complicado, no purulento. Esto es como un continuo, siempre decimos con los cirujanos, uno no sabe en qué momento tomó a este paciente, lo tomé aquí, lo tomé aquí, ¿dónde? A veces es muy fácil. Pero acá, en esta transición, puede haber cosas que no. Cuando hay un derrame complicado, es que estos polimorfos nucleares, junto con las bacterias, la fagocitosis, el ácido láctico que el propio tejido inflamado en sufrimiento empieza a liberar, el tejido consume la glucosa, y entonces nosotros llegamos a este derrame complicado, en donde el pH baja, la glucosa baja, y la LDH aumenta, por la propia inflamación pulmonar. Y aquí nosotros vamos a tener un líquido turbio, y bien como este degradé que pone este autor, bueno, lo podemos tomar acá, acá o acá, bueno, va a llegar un momento en que esto va a ser purulento, y uno va a ver fibrina, va a ver fibrosis, pegoteo, lo que fuera, cuando llegamos al empiema, bueno, nuestros criterios. Por eso es que, bueno, está bien que los miremos, y está bien que digamos, si el derrame con características de empiema está en su etapa de derrame complicado, porque tiene pus, o es un empiema, o es un derrame loculado. Loculado quiere decir que, esta etapa pasó de la fase fibrino-purulenta, a una fase organizativa, en donde, este, bueno, se llena de fibrina que recubre el pulmón, que recubre la pleura, y el tratamiento puede ser más complejo. Bueno, entonces ahora, neumonía necrotizante. Eso es empiema, y aunque ustedes, me parece que han visto alguno, que los niños pueden tener exclusivamente como complicación de su neumonía, por vecindad, llegar a la pleura, y hacer toda esta etapa, hasta que, llega a la etapa de empiema, y si el diagnóstico es muy tardivo, al empiema complejo loculado. La pregunta que uno debe hacerse, cada vez que escucha esto, es, si yo tuviera que explicar, por qué a un niño le pasa esto, bueno, ahí no hay tantas respuestas, van a ver que, nosotros le vamos a dar muchas de los gérmenes, o sea, lo que uno puede estudiar, decir, bueno, por parte de los gérmenes. ¿Por qué algunos niños, en lugar de hacer la neumonía, el empiema, hacen la necrosis? Bueno, intentaremos también explicarlo, pero el término, neumonía necrotizante, entonces, hay diferentes definiciones, por supuesto que todas tienen alguna, y por supuesto que las nuestras, las que usamos nosotros, salen de muchos, revisión de muchos, autores, ¿no? Nosotros tenemos una que es, muy sensible, que es muy abarcativa, que siempre la discutimos, pero, que para el clínico, nos parece que está bien, es, alguien, que tiene una neumonía, un niño que tiene una neumonía, y aparecen neumatoceles, ¿no? Vieron que la primera que yo les puse, bueno, yo puedo tener solo neumatoceles, y si no tengo estos otros criterios clínicos, no lo debería encasellar como una neumonía necrotizante, van a encontrar que hay autores que no, que basta, que alguien tenga neumatoceles, como es esta, esta es un nene de acá, que uno siempre la pone, porque es un nene que tenía, como el chiquito que estamos viendo ahora, una neumonía necrotizante, pero sin empiema, o sea que hay, en la radiografía de toras, neumatoceles únicos, en general son múltiples, de paredes finas, y uno o más de estos criterios, el más común, el mal estado general, la fiebre que persiste o reaparece, y después reactantes, ¿no? Más de 30.000 glóbulos blancos, o menos de 5.000, una PCR mayor de 120, una LDH, del líquido pleural mayor de 2.500, y si el paciente, tiene una fístula broncopleural, eso es diagnóstico, ahí ya, no vamos a precisar, ¿no? Ningún criterio, si alguien viene con una neumonía, un empiema, y uno ve, que sale aire, bueno, eso es el diagnóstico. Después puede tener, ayuda de la paraclínica, pero básicamente la definición es esta, ¿no? Por decir, cuando nos reunimos, el grupo que trabajamos este tema, siempre alguien pregunta, entonces, si un niño que tiene una radiografía como esta, y tiene una PCR muy alta, es una neumonía necrotizante, bueno, y estrictamente para nosotros, en principio sí. Nos gusta decir, y lo han mirado mucho, el grupo este que ve estas neumonías, no nombro a ninguno, porque hay muchos que trabajan mucho en este tema, hemos mirado, cuántos criterios de estos tienen nuestros niños, en general tienen muchos, y el que casi que nunca falta, es la fiebre persistente. Por eso es que uno dice, yo, van a ver que va a haber formas de decir, este me parece que va a ir a la neumonía necrotizante, por tal o cual cosa. Cosas que te pueden ayudar, en la ecografía, que vean zonas hipoecóicas en la periferia, donde hay necrosis, con o sin derrame, eso es la ecografía común y corriente, y en el ecodopler ve esas mismas zonas, pero ve zonas de distinta ecogenicidad, en el medio de una condensación, y hay ausencia de flujo. Ellos lo ven, y te lo informan, como que en este sector no hay flujo, y ahí hay necrosis. Después están el resto de las imágenes, que uno siempre se complica si las pide o no, es lo que yo les digo, en el resto del mundo, si uno tiene un paciente así, no es un paciente fácil, no es un paciente fácil de seguir, entonces generalmente la confirmación de la necrosis pasa por tener una tomografía de tórax, cosa que en nuestro medio la reservamos, si ustedes miran en la pauta dice, bueno la reservamos para hacerla cuando la evolución del paciente no es favorable y nos planteamos algo quirúrgico, pero entonces cuáles son las etapas, y este se los recomiendo que si miren mucho este trabajo, que después se los voy a mostrar más, ¿Dónde está la flechita? ¿Por acá? ¿Acá? Bueno, la primera etapa, si yo saco una tomografía de tórax, alguien que tiene necrosis, que cumplió estos criterios y la saco, puede que yo ni siquiera vea los neumatoceles, voy a ver una necrosis moderada, que son áreas que en la tomografía de tórax, con contraste, no hay realce, porque la sangre no llega, pero no hay cavitación, sería como esta primera, la segunda es la que hay cavitación, que yo la puedo tener, a esa misma tomografía, o a una radiografía de tórax, ¿no? Los mismos autores ponen la radiografía de tórax, como la, esta la ponen como moderada, si yo ya veo neumatoceles en una radiografía de tórax, es una neumatoceles, avanzada, y la que es una necrosis severa, es cuando yo, en la tomografía de tórax, veo neumatoceles, neumotórax, y una fístula broncopreural, ese es el extremo, en la que ven que estos autores ponen la tomografía, porque la hacen, ustedes van a ver que a veces nosotros, esa herramienta no la utilizamos, pero no la utilizamos por una cuestión de, dificultades por la anestesia, por el traslado, y por la utilidad, si cualquiera dice, yo quiero certificar que tengo una neumonia necrotizante con tomografía, está bien, lo que hemos aprendido, los pediatras y los cirujanos juntos, es que cada vez que uno ve estas tomografías de un niño, que a lo mejor es el niño que está ahí, uno entra a estar más preocupado, de decir, ¿qué vamos a hacer? y capaz que eso se lo traslada a la familia, ¿qué vamos a hacer con un pulmón que está necrosado, con una pleura que tiene, hay una fístula, y de verdad que del seguimiento clínico, uno sabe qué hacer, sin la necesidad de ver, esa destrucción parenquimatosa que hay, uno ya la sabe, qué está y qué va a hacer, entonces la tomografía de tórax es con contraste, y ve neumatoceles, y ve zonas sin realces, y ve hipopiofusión, o ve todo lo que se ve ahí. Bueno, entonces, en esta bibliografía, que la deben de tener ya, uno siempre, ¿qué es lo que se imagina que está pasando? sea neumococo, sea estafilococo, y ahora les acabo de agregar, estos topocopiógenes, y van a ver por qué, generan ese fenómeno inflamatorio intenso, y eso es lo que uno tiene que tener en mente, ¿no? Como uno, a mí me gusta decirle, que aquella frase que uno ponía, cuando escribía para el internado, y con el tratamiento instituido, la evolución va a ser favorable, hay una cantidad de enfermedades infecciosas, que esa frase no va, el tratamiento instituido, médico, bueno, el antibiótico bajará la cantidad de microorganismos, el antibiótico, podrá ser eso, el soporte de algún lado respiratorio, va a ser algo, pero lo que nosotros no tenemos, y el otro día en las jornadas de infectología, se preguntaba, si hay algún medicamento, que nosotros podemos dar, para controlar esta inflamación, y no hay mucho, entonces, eso uno lo tiene que tener en cuenta, la bacteria llegó, por vía descendente, y, esa bacteria empieza a multiplicarse, en los alvéolos, y lo que hace, es atraer neutrófilos, esa gran cantidad de neutrófilos, que viene, libera factores de, de la inflamación, y hay trombosis, venosa, y oclusión trombótica, de los capilares alveolar, pero por muchos lugares, en cada alvéolo, eso pasa así, los capilares alveolares, se ocluyen, ellos llevan una isquemia, en múltiples lugares, y a una necrosis, que es primaria, primaria, porque se isquemió, eso lleva, que ese pulmón, se licúa, se necrosa, y ese es un material líquido, que se elimina, y se forma, esa, esa estructura, redondeada, de paredes finas, ese, ese líquido, se sustituye, por aire, y aparecen, múltiples neumatoceles, que su, extremo, es, la fístula, broncopleural, este, es la imagen, de un niño, de una necropsia, de un niño, de hace un buen tiempo, del 2009, o del 2007, que tenía una neumonía, por, estafilococo aureus, era, así, como, idéntico, al niño que tuvimos, este año, bilateral, rápidamente progresivo, un niño grande, y si ustedes miran acá, lo único, que se ve dentro de los alveolos, son, polimorfonucleares, polimorfonucleares, y si lo compararan, pusieran al lado una, una imagen de un pulmón normal, esto no es nada, no tiene estructura de ningún tipo, y eso es lo que le pasa, a la necrosis, la estructura pulmonar, está, totalmente desestructurada, es como el informe del niño, que tenemos ahora, la, la arquitectura del pulmón, no existe más, el pulmón, no tiene, distinto es, esto, que uno lo tiene que decir siempre, porque a veces, uno puede confundirse, bueno, la supuración pulmonar, es distinto, es la típica, de la flora polimicrobiana, del estafilococo, de ese tipo de cosas, que es, el polimorfonuclear, se destruye, inflama, pero son las bacterias, y el polimorfonuclear, que llegan a un lugar, y destruyen, y generan una cavidad, en ese lugar, y en general, lo que hace el, el organismo, es circunscribir eso, con una pared gruesa, y la inflamación, queda localizada, a un sector, que casi siempre es único, y eso se llama, necrosis secundaria, no es que hay, los capilares se isquemnianos, no, la bacteria, destruyó eso, y eso es el absceso pulmonar, que al revés, de la necrosis, lo que tiene, es la estructura del pulmón, alrededor del, de lo redondo del absceso, está normal, no es el informe, que ustedes reciben, de una, de estas otras, en donde todo está alterado, esto acá está cortado, los que están viendo, a lo lejos, lo van a ver, pero es nada más, para, antes de mostrarles, lo que nosotros sabemos, de nuestros pacientes, que es el conocimiento, que tenemos, para poder tratarlos, mostrarles, que en muchos países, esta entidad, bueno, no se estudia, no, ven, Taiwán, Turquía, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Polonia, el número de pacientes, es variable, y en lo que todos coinciden, este, bueno, si uno quiere leer, esa revisión, la puede leer, no, que dice, neumonía necrotizante, un problema emergente, de los niños, y se le pone como pregunta, porque, es emergente, porque lo estamos viendo, porque lo estamos conociendo, en lo que coinciden todos, es que son niños previamente sanos, ¿no? Que, a pesar de un tratamiento antibiótico, bien instituido, no evolucionan bien, todos son iguales, muchos de ellos tienen, un derrame pleural, un empiema, un pionemotórax, todos tienen radiografía de tórax, y en la, y tomografía, la mayoría de esos estudios, coinciden en que, la tomografía es lo más sensible, para mostrar, la necrosis pulmonar, el cultivo, de la sangre, este, o los métodos de biología molecular, en pleura, o el cultivo de pleura, en el 50% de los casos, se encuentra en el germen, pero el 50% no, veamos, como nos va a nosotros, la muerte, no es, una complicación frecuente, no lo es, y el, los niños evolucionan bien, en la forma, en la clínica, en la radiología, y en lo funcional, seis, cinco a seis meses después, eso por suerte, hay un equipo de gente, que está trabajando en esto, y algún día nos van a traer, este, la pandemia lo cortó, pero bueno, algún día nos van a traer, que los niños estos, que uno ve, un pulmón destruido, luego quedan con una funcionalidad, respiratoria normal, pero bueno, otra gente, ya esas observaciones, lo tiene, bueno, entonces, ahora intentemos entender, qué es, qué son esas etapas, de la necrosis, este trabajo, es como un trabajo, básico, para entender esto, que es de Taiwán, un lugar donde se, se estudia mucho este tema, en donde ellos tuvieron un problema, una, una, un serotipo, 19A, una cepa, 19A, emergió como dominante, en la era, post vacunación con 7, y empezaron a haber, mucha neumonía necrotizante, entonces, plantearon una hipótesis, de que estos neumococos, tenían una mayor agresividad, una mayor fortaleza, y al relacionarse, con el hospedero, tenían una expresión, exagerada, de la interleuquina 8, y eso explicaría, el aumento, de la neumonía necrotizante, para ese país, después vieron, que había, otros serotipos, que tienen esa, como el serotipo 3, que también, pero su, su foco, todo su, su estudio, es sobre todo, con, eh, esta, esta cepa, que era la de su problema, entonces, acá ven que ellos tienen, ven, este tococo neumonía, en pleura, por, diagnóstico, por, por, por PCR, y tienen 22, que, casos negativos, y, y 72, que tenían, en la pleura, neumococo, bueno, para decirles, que por qué eligieron, neumococo, porque a pesar de que, el estafilococo, es el agente, número uno, de la neumonía necrotizante, para países como el nuestro, o como para ellos, o como para el mundo, no es el más frecuente, el más frecuente, el neumococo, o sea que, casi siempre, el germen es ese, entonces, cuando los comparan, lo que encuentran, es que, los niños, que tenían, el neumococo, en pleura, este, encontraron ahí, que tenían, más días de fiebre, pero ni siquiera, les daban, muy significativo, estuvieron, sí, más, tiempo internados, eso sí, y tenían, una LDH, bastante alta, y después, hicieron, cuatro grupos, para tratar de estudiar, para confirmar, esta hipótesis, unos, sin necrosis, uno, con necrosis moderada, la figurita, que ya que les mostré, es de este trabajo, o sea, había necrosis, en la, en la, en la tomografía, pero no había, neumatoceles todavía, otros tenían, cavitación, es decir, ya tenían, los neumatoceles, y otros tenían, fístula broncopleural, y ven que eran, pacientes, bastante parecidos, a los nuestros, en el sentido, que tenían fiebre, que tenían, alguno de esas, otras, entonces, ¿qué hicieron? Lo que ellos hicieron, fue, medir, la carga bacteriana, en el líquido pleural, y los niveles de citoquinas, proinflamatorias, todas estas, factores en el proceso moral, interleuquina 1, 6, 8, otras citoquinas, más, las midieron, en el líquido pleural, las midieron, y que, a qué conclusión llegaron, que cuando había una carga, una carga, bacteriana, por arriba, de 50.000 copias de ADN, por mililitro de neumococo, uno podía predecir, que quien tuviera eso, iba a tener necrosis, o sea, si yo, para ellos, que lo pueden cuantificar, por un gen, al que, cuantifican, como, como se cuantifica, otros gérmenes, ¿no? VIH, sistema de alivirus, lo que fuera, ellos cuantificaron, empleura neumococo, si había más de 50.000, acá está el corte, ¿no? Tenían, una sensibilidad, entonces, de 88%, y una especificidad, del 70%, o sea que, bueno, 70% es alta, no es 90%, pero, cuando uno tiene, no tiene esa gran carga bacteriana, tal vez el paciente no va a ir a la necrosis, pero si la tiene, esta es una predicción. Y cuando fueron a mirar la carga, ¿qué neumococos tenían más carga? Porque la hipótesis de ellos era que era un neumococo, que era capaz de multiplicarse, de ser muy agresivo, vieron que los que mayor carga tenían, era el serotipo 19A, en un 69%, seguido por el serotipo 3. Las conclusiones, o por lo menos a mí, me es útil acordarme de esto, cuando uno va a hablar con una familia, y decirle, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le pasó esto a este niño sano? Porque los neumococos son niños sanos. Una carga bacteriana, una densidad mayor de 50.000 copias, de ADN por mililitro de este gen Elite A, de neumococos en el líquido pleural, predice necrosis, predice que en necrosa. Una carga bacteriana significativamente mayor, ocurrió para serotipos como el 19A y el 3, y los factores independientemente asociados a la severidad de la necrosis, fueron la carga bacteriana del líquido, y la presencia de interleuquina 8. Y esto está en este trabajo, si ustedes van y miran, lo que les dio significativo es la carga pleural, no les dio significativo si las personas tenían más neumococos en la nariz, colonización, eso no les decidió de nada. Sí, si tenían carga bacteriana alta, sí, si tenían más factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, todos esos les dieron los significativos. con lo cual se apoyan en esa teoría que su hipótesis la confirman para estos serotipos, y los distintos países tendrán serotipos diferentes, sí o no. Entonces, ¿en dónde estamos situados nosotros para cuando, y sobre todo para cuando uno habla con las familias, ¿no? O sea, yo lo escuché todo este año, qué enorme cantidad de neumonias hay, y qué graves que son, y bueno, y entonces uno, a la familia, no le puede decir eso, porque le podría terminar diciendo, mire, ¿sabe qué? Hay muchísimas neumonias, no sabemos mucho por qué, sabemos que hubo más, no uniformemente en todos los centros, pero en muchos hubo más, eso hay que medirlo, pero estamos en el Uruguay, en el Uruguay, y para este hospital, y para los otros hospitales es lo mismo, sean públicos o privados, antes del año 2008, había entre 800 y 1000 niños por 10.000 egresos con el diagnóstico de neumonía, que muchas eran como el 30% con MPM, pero muchas eran neumonias con consolidación, esta que ustedes ven poco, pero eso estaba. Se puso la vacuna 7 valente, y la razón por la que se puso fue porque acá aumentaron muchísimo el año 2005, 2006, 2007, los cirujanos nos decían, algo está pasando, acá hay un germen distinto, no decían germen, dicen el término que ellos usan, que usan, que yo les digo que no hay que usar, un bicho, no, no, bichos diferentes no hay, porque de ahí es eso que uno tiene que decir, yo conozco lo que tengo, porque si no a la familia, ¿qué le digo? Nosotros veníamos desde hacía mucho, viendo que habíamos confirmado que el germen más común era neumocopo, y cuando empezaban, la razón por la que se introdujo era que había muchas neumonias complicadas, fallecían muchos niños, no acá, fallecían en el domicilio, ese dato estaba, y la decisión fue, pongamos una vacuna que tiene siete serotipos, o sea que no es una vacuna, son siete vacunas distintas, en una sola, que no tenían ese germen que los cirujanos decían que nos estaba afectando, que era un brote de serotipo uno, serotipo cinco, que hizo estragos, o sea, la verdad que había muchos niños con empiema, con necrosis, porque son serotipos asociados a neumonias, el uno, el cinco, el tres, y esos los teníamos. Sabíamos que esta vacuna no la tenía, pero nos sacaba la mitad del problema, que era el serotipo más común, el catorce, y el dieciocho, entonces se decidió poner, bajó, cuando vino la vacuna trecevalente, que tenía el uno, el cinco, el tres, el 19A, el 7F, otros, se puso la otra y cayó, de estar en 100.000 a estar en alrededor de 120 por 10.000 egresos, 180 por 10.000 egresos. Entonces, nosotros vigilamos esto. Por eso vieron que siempre le preguntamos, ¿y es neumonia consolidante? ¿Sí o no? Porque si es una neumonia que yo dudo de si tiene una consolidación densa, no es lo que nosotros vigilamos. Nosotros cuando hacemos la vigilancia, vamos, miramos las historias y decimos, bueno, no, dice que hay una consolidación global o no, hay. Obviamente que alguna vez irá una neumonía inhomogénea, vaya a saber, pero es lo que el médico puso, puso neumonía bacteriana como diagnóstico, no neumonía viral con coinfección, no esas. Y cuando uno compara esto, lo que ve es que hay un 80% menos de neumonía como ingreso, un 90% menos, una reducción del 90% y que es significativa si ustedes lo ven con respecto a la neumonía neumocóxica, y si vamos a los serotipos de la 13, un 93%. O sea que estamos en un ambiente en donde quien ingresa por una neumonía, uno tiene que mirar todo. Si el diagnóstico fue tardío, si el niño tiene algún problema de su inmunidad, o si tiene algún problema de su paréntema, como nos pasó con delfina. Ya quien viene, a mí me gusta decir que es como, después que uno vacuna así masivamente como el Uyghai, como si pusieras un cernidor, ¿no? Todos los que están bien vacunados que nos enferman, esos ni nos enteramos, no vienen, y si hacen una neumonía chiquita, no vienen. Arriba te queda algo que vos no podés decir que es un paciente común, por más que a los que estamos acá nos parece común, que es el paciente que vemos siempre. Estos son trabajos que se publicaron acá de empiema y empiema neumocóxico, o sea que vos decís, bueno, yo veo niños con empiema, y es cierto que este año vimos el doble de niños por empiema que el año pasado, pero miren lo que era esto, entre el 2005 y el 2007 cuando estábamos muy complicados, la tasa era 111 por 10.000 egresos, teníamos mucho más egresos que ahora, ¿no? Teníamos 15.000, en un año habían 200 empiemas, aquí, 200, y eso era lo que nosotros teníamos, cayó a la mitad, 55 por 10.000 egresos, y cayó acá en 29, y yo les insisto que estos son tasas, porque ahí es cuando uno tiene que empezar a hablar, si uno va a los números, los números pueden ser más altos, pero uno tiene que ver el denominador, qué egresos tenía, todo esto es con egresos por 10.000 egresos, si va a los neumococos, la historia es parecida, 36, 21, 6, o sea que, pero esto que les estamos mostrando son cultivos, o exclusivamente cultivos, si uno le agrega otras técnicas diagnósticas, como les explicábamos en la clase esa que vieron de pregrado, antígenos, o detección de ácidos nucleicos, la cosa cambia, lo que pasa que nosotros como hospital tenemos que hacer una vigilancia de lo que vigilamos toda la vida desde el 2003, y después, ahora empezamos a hacer una vigilancia de cuando le agregamos otras técnicas diagnósticas. que en general lo que diagnostica casi siempre es neumococos. Bueno, esto lo deben de haber leído, y está bueno, es el análisis de 10 años de ver niños con neumonía necrotizante. En estos 10 últimos años, que son del 2000, ya no me acuerdo, 9 al 18, está arriba, bueno, son los 10 últimos años, pero va hasta 2018, debe ser de 2008 a 2018, acá está, 2009 a 2018, 2009 a 2018, acá están los egresos, de tal forma que cualquiera pueda confirmar esto. Acá, si yo les contaba que antes a nosotros nos egresaban mil y tantas neumonías, bueno, acá bajó, acá 400, llegamos a 200, 173, hay años que aumentan, 2015, 2010, hubo mucha infección viral y aumentaron, 200, 161, este es el número de neumonías consolidantes, y el número de neumonías necrotizantes es esta y la tasa es esta. ¿Y qué porcentaje de niños ingresados por neumonía hicieron neumonía necrotizante? Bueno, ven que en los años peores es como el 10, el 13%, así que uno está preparado, viene un niño con neumonía, el 10% este problema le puede pasar, así que esa frase, con el tratamiento instituido, la evolución va a ser favorable, finalmente va a ser favorable, pero a lo mejor esta es una enfermedad de evolución muy torpida, o sea que había 2.448 niños con neumonía, con consolidación pulmonar, 7,9 desarrollaron necrosis, de todos estos, pero cada año variaba, es distinto, varía, hay años de 5, de 11%, de 10, de 13, y el 40% de los casos con necrosis que se hospitalizaron entre el 2009 y el 2011, y esto ¿por qué lo ponemos? porque son los años inmediatos a que cambiamos a la vacuna 3, que era la vacuna que podía controlar al serotipo 1, 5, 7F, 3, y 19A, de todos esos bajaron mucho y el que persiste como remanente es el serotipo 3 que van a ver que siempre dio necrosis, pero como uno dice yo tenía un problema enorme, lo logré bajar a la mitad, después lo logré bajar a la cuarta parte y me queda algo que para nosotros es lo que queremos controlar, o sea, uno quisiera que esto no ocurriera y bueno, y hay que ver cuáles son las estrategias y si tenés una estrategia para controlarla, evidentemente van a ver más adelante que una de las estrategias es controlar las infecciones virales, si se controlan las infecciones virales eso parece que surta efecto, entonces si uno compara este periodo año 2009-2011 con recién incorporada la vacuna que se estaban vacunando los niños contra años lejanos 2012 a 2018 hubo una reducción de las neumonias necrotizadas, o sea, no es que como en otros países que por ejemplo no vacunan para serotipo 3 ni para 19A este fenómeno va en alza en alza en alza para nosotros no, no va en alza y no es por defender la estrategia de vacunación y como vacunamos sino que es decir este lugar como país pequeño que es como acceso a la vacuna y como buenas coberturas que solo le sirven para protegerte de esto si estás vacunado tú, tú persona porque de la vacuna de neumococos se dice mucha cosa ustedes escuchan el efecto rebaño si hay muchos vacunados los adultos no se enferman eso es cierto si hay muchos vacunados los chiquitos no se enferman pero para protegerte de desarrollar una enfermedad grave requiere que el niño tenga sus dosis y su refuerzo del año entonces ¿quiénes son estos estos niños? son los mismos que ustedes ven ven que la edad mediana en meses son 25 son niños grandecitos ¿no? muy pocos el 10% tienen enfermedad previa que si ustedes van a ir es asma para nuestro hospital el 78% tenía un certificado de esquema vigente o sea que eso es malo un dato malo que nunca lo logramos como cambiar mucho tenían una mediana de 5 días de fiebre previa al ingreso un 15% tenían antibióticos antes de estar hospitalizado eso lo preguntan mucho los extranjeros cuando ven esto nos preguntan mucho ¿no? porque aún para gente que está en el tema es y no será que van a la necrosis porque ustedes le ponen antibióticos que no son útiles y eso no es ni para nosotros ni para el mundo nosotros es cierto que usamos amoxicilina y ampicilina como antibióticos de primera línea para la neumonia común en otros lugares del mundo usan otros y es como decía lo primero que les mostré yo tengo el germen es sensible y la evolución es esa pero acá muy poquitos tienen antibióticos previos la neumonia multilobar estaba en el 60% y tenían insuficiencia respiratoria respiratoria del 61% son niños graves y si ustedes miran acá tenían proteína C reactiva de 265 esa era la mediana o sea que cuando uno dice para qué pido el reactante en una neumonia eso que los del Taiwán pueden medir como carga viral es lo que nosotros decimos si ustedes ven una neumonia que está denso denso hay una condensación densa ahí hay una carga bacteriana enorme en el alveolo y si ustedes ven que el líquido que sacan es pus y es espeso ahí no voy a decir que no sería lindo tener la carga y decir hay más de 50.000 pero si yo veo eso yo ya puedo predecir a este paciente no le voy a decir va a estar todo bien bueno vamos a ver lo vamos a seguir este de repente pasa que va bien hace poquito ustedes tuvieron uno que parecía que iba a ir mal y le fue muy bien bueno le fue muy bien estaba en otra etapa pero entonces esta proteína C reactiva muy alta te puede predecir que a lo mejor junto lo clínico a la radiología y la LDH en líquido pleural que fíjense que la mediana para nuestros niños con necrosis fue de 4.2 4.200 o sea que cuando vos ves más de 2.500 es que seguro le podés decir que si son nenes graves 40% van a CTI 17% requirieron asistencia en teatría mecánica 20% tuvieron sepsis el 80% tuvieron empiema o sea muchos y fístula broncopleural el 50% o sea que a veces esas cosas que uno dice a todos les pasa a todos bueno no a todos les pasa a todos a lo mejor le va muy mal en el pulmón muy muy mal pero no tiene estas otras complicaciones que son nada despreciables a la cirugía fueron solo el 8.6% de los niños en este tiempo en otros tiempos iban más y los días de fiebre persistente aquí para nosotros fueron entre en 7 y fueron desde 0 a 25 días de fiebre o sea que uno ya le puede ir diciendo va a ser fiebre va a ser tórpido se hace una fístula va a ser difícil y acá está todos tenían radiografía pero solo el 30% tuvieron tomografía y acá le pusimos el número de tomografías que se hicieron y de verdad que son pocas y el 37% usamos ecodopler con lo cual podíamos usar más así que son niños previamente sanos el 90% de ellos de 25 meses con fiebre prolongada previa al ingreso el 19% tuvieron sepsis el 80% en piema el diagnóstico fue por radiografía y se realizó el detranje pleural en 156 de los 158 niños que tuvieron empiema o sea que quiere decir que hubieron 2 que no se drenaron y eso existe es raro pero existe y permanecieron un promedio de 14 días con un rango entre 4 y 50 o sea que la internación es larga 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 y cuando comparamos los niños con empiema y sin empiema asociado estos niños con necrosis los niños que asociaban empiema tuvieron significativamente más insuficiencia respiratoria requirieron más AVM ingresaron más auxín requirieron más recepción la hospitalización fue más larga y el serotipo 3 fue el significativamente asociado a estos niños con empiema o sea que uno ya sabe que bueno mejor esa combinación de empiema y neumonía necrotizante es más grave bueno y acá está la etiología que a veces uno siempre tiene la duda de cuando veo mucho es que algo cambia y bueno en general no cambia mucho es siempre el neumococo el que está por arriba de todos si esto es neumonía en general y esto es neumonía necrotizante y obviamente que la neumonía necrotizante tenés mucho más chances de confirmar la etiología porque tiene empiema sacas la bacteria del empiema 90% es neumococo un 10% hemófilos de influenza en general no tipificable estafilococo aureus ven que en estos 10 años del 9 al 18 tuvimos 2 o sea que ahora hacía bastante que no teníamos 1 estetococo piógenes 1 solo neumococo y hemófilos de influenza 2 y después las asociaciones hemófilos de influenza estafilococo hemófilos de influenza estetococo piógenes o sea que tuvimos 2 estetococo piógenes por allí y este la neumonía neumocóxica confirmada fue en el 51% de los 102 casos de neumonía neumocóxica por cultivo en sangre y o líquido pleural y 56 niños se confirmó por antígeno y este en 12 ya habíamos empezado a usar la reacción en cadena de ponderaz o sea que cuando tú tenés más técnicas más podés confirmar y ahí viene un punto que a veces a ustedes les puede parecer fácil o que lo tenemos accesible pero hay que pensarlo bien tener el germen siempre es útil es útil porque es muy distinto a alguien que va a estar 7, 8, 10 días con fiebre viendo que están CTI y decirle no, es este germen cualquiera de los antibióticos que usó van a estar bien a que como nos pasa a veces y bueno y no será que tiene un estafilococo no será que esta neumonía necrotizante tiene una tuberculosis que si ustedes miran hay otra serie publicada que está dos niños con tuberculosis no tener o sea que si yo puedo tener el líquido y a ese líquido hacer todo lo que puedo para tener el germen al paciente le hace la diferencia le hace mucha diferencia entonces la etiología es esa y la asociación de gérmenes existe bueno del tratamiento del tratamiento las bases no las podemos olvidar porque como es poco lo que le podemos ofrecer la fiebre el dolor la hipoxia tratarla de la forma que lo requiera evitar la malnutrición es importantísimo porque imagínense que el pulmón la única ventaja que tiene con otros órganos del cuerpo es que uno lo está viendo eso que se destruyó si se tiene que rearmar de vuelta se tiene que rehacer otra vez requiere de todos los sustratos calorías proteínas todo requiere todo carbohidratos todo requiere todo si hay una malnutrición o sea está en el ABC y los niños estos se desnutren y se desnutren mucho si uno no lo logra nutrir no va a lograr nada tratamiento de la sepsis es el shock el habitual y las recomendaciones del tratamiento si uno está muy convencido que es neumocóxico o tiene la confirmación en horas a nosotros nos pasa ustedes ven acá que te avisan tiene antígenos tiene tiene la PCR positiva está el tratamiento de elecciones ampicilina y acá hay trabajos hechos acá que muestran que la ampicilina a las dosis que nosotros usamos 300 400 miligramos por kilo supera la concentración inhibitoria de estos neumococos que son sensibles que creo que en la clase esa neumonía yo se los ponía porque es cierto que nosotros dejamos de preguntar y ustedes dejaron de aprender cuáles son los puntos de corto de sensibilidad o resistencia de neumococos para este caso para la neumonía el punto de corto es 8 para que sea resistente tiene que ser una concentración inhibitoria mínima mayor que 8 eso hace años que no existe un neumocococo con esas características entonces el tratamiento de elección porque es el más eficaz beta-lactámico la ampicilina si está incompletamente inmunizado ampicilina sublactam o se estresona porque puede tener un hemófilos influenza tipo B o no y ser productor de beta-lactamasa si uno sospecha estetocococopiógenos o estafilocococóreos y ahora veremos por qué lo puedo sospechar asociar siempre clindamicina eso podría ser una recomendación y si hay una sepsis o sospecha de sepsis o sospecha de estafilocococóreos o hemófilos influenza y es un niño grave nuestra pauta de neumonía grave es estiasona vancomicina y a veces aquí va más que indamicina si yo sospecho el estafilococco el tratamiento antibiótico para la neumonía necrotizante o el absceso son las mismas consideraciones o sea vieron que los gérmenes no cambian en el cuadrito ese que después lo van a tener o si leen el artículo es lo mismo que yo tenga neumonía el orden es el mismo o sea que son las mismas muchas guías en el mundo recomiendan cestriasona más que indamicina muchas y el tratamiento quirúrgico del empiema y la neumonía necrotizante son el drenaje los fibrinolíticos que este año nos llamamos a la reflexión cuando no los hacemos a veces los niños evolucionan más tórpidos o sea que bueno está bien que cumplamos la pauta de que si el niño no tiene una fístula broncopleural se hacen los fibrinolíticos siempre o se hace una vida de autoracoscopía más drenaje eso sería muy bueno tiene que ser en las etapas esas fibrinopurulentas no cuando el paciente ya está muy evolucionado pero eso está bien algunas veces lo hacen cuando está muy evolucionado y la resección de los sectores necróticos que muchas veces es una tentación nuestra de los pediatras decir esto no termina más esto no mejora más ¿por qué no lo resecan? ellos no ustedes estuvieron cuando estuvo delfina no delfina fue como un caso diferente de una niña que tenía un empiema neumonia y empiema y como tenía muchas imágenes y como tenía muchas imágenes muchas imágenes su diagnóstico fue el más frecuente para nosotros neumonia necrotizante nada más que tenía una fístula broncoplaural que nunca cerraba la dejábamos cerraba se reabría de vuelta ahí uno dice este ahí al equipo quirúrgico le planteamos bueno no a su tercer ingreso y todavía cuando al tercero además de todo volvió a cultivar un hemófilos de influenza cosa que para nosotros hizo es como no existe o sea los antibióticos al germen y lo sacan no te sacan ni la necrosis ni la inflamación ni nada pero el germen se lo sacan entonces ella nosotros decíamos pero aquí hay algo o hay una hay una necrosis que nosotros nunca vamos a controlar con antibióticos porque no van a llegar ahí en cambio lo que tenía la niña era lo que para nosotros es menos común una malformación congénita sobre infectada y el tema se terminó en el momento que tú sacás el lugar en donde no había defensas ninguna una malformación adenomatoidequística bueno ese es un caso raro la mayoría de los casos reingresan porque la necrosis bueno vuelve a formar neumatocele forma pionomatocele le pasan esas cosas y alguno la única solución es sacar ese sector los cirujanos les van a explicar si ustedes van ahora y leen el mecanismo la verdad que es verdad ellos van a entrar a ver un pulmón que está totalmente alterado o sea que si pretenden encontrar el bronquio que alimenta la fístula va a estar difícil o sea que lo mejor es nutrirlo tratarlo esperar 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 hasta que el repare el niño repare su pulmón así que la recepción de sectores necróticos es excepcional obviamente si el paciente tuviera hemoptisis habría que hacerlo si hay grandes neumatocele atención o hay que drenarlo o hay que sacarlo y obviamente si hay gangrena de más del 50% de un lóbulo también eso no se va a tratar de ninguna manera acá yo les puse un caso clínico que antes era nuestro nuestro paradigma del año 2016 que ingresó como dos tres veces y bueno y tenía cada vez que volvía cuando nosotros le decíamos bueno tienen que estar atentos porque uno de esos neumatocele se va a insuflar este es como el del segundo ingreso es un neumatocele enorme un pio neumatocele o sea que nosotros lo dábamos como que estaba bien la pirexia la radiografía había mejorado pero no la necrosis seguía este nene tenía 22 meses estaba bien vacunado y eso es el otro concepto que ustedes tienen que tener siempre recibió antibióticos adecuados para su neumococo que era un serotipo 3 el típico que da empiema y necrosis pero era una una falla a nuestro esquema vacunar que él estaba bien vacunado cuando tuvo su enfermedad así que se le estudió se le estudió se vieron los glóbulos blancos hizo un proteinograma para ver las inmunoglobulinas se dosificaron las inmunoglobulinas se buscaron los anticuerpos antineumocóxicos y antitoxoide tetánico para ver si él era capaz de responder las poblaciones linfocitarias el VIH y todo eso era normal o sea que nosotros a estos nenes de estos nenes tenemos como muchos yo busqué ahí para ponérselos porque antes decíamos este fue el peor ahora empezaron a aparecer otros peores que él pero bueno este era yo les digo igual el nombre no importa que lo diga acá se llama Jordan Muela y a mí me encantaría encontrarlo porque ese si le hacemos el funcional respiratorio sería increíble que fuera normal así que yo cada paciente que veo de apellido Muela que tengo como dos o tres familias le pregunto ¿y Jordan? ¿tienen algún? no yo espero verlo en la cancha de fútbol va a salir va a salir y lo vamos lo vamos a ver bueno ese nene era así pero entonces ese nene como ese hay muchos pero este año ustedes tienen la impresión de que vieron demasiado niños con neumonía necrotizante muchos entonces la explicación es como esta ¿no? estos eran nuestros años algunos muy horribles como el año 16 yo lo tengo como uno de los peores años en que lo azul es BRS lo rojo es gripe y ahora le agregamos lo rojo es gripe y lo amarillo es el COVID entonces era un pico en invierno de BRS que subía mucho 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 y bajaba ahí era tremendo y la gripe empezaba más lento y hacía un piquito posterior y nunca se olvidaba de venir en primavera y ahí causaba estragos acá vieron venía al principio del invierno y entonces nuestras neumonias que la única monografía que sí tiene eso es esta que hicieron que se hizo acá que muestra ven pusieron por semana epidemiológica el número de ingresos de neumonias y ustedes ven como si las neumonias vienen al fin del invierno y en la primavera ahí vienen después que pasó la influenza y los virus respiratorios pero si ustedes miran este año miren lo que fue en el año 20 parecería que vino un virus nuevo todos los demás virus dejaron de circular unos le podrán poner más énfasis en las medidas de menor circulación las medidas no farmacológicas para no transmitirnos virus yo creo que eso influyó pero seguramente lo que más influyó es que apareció un nuevo virus y bueno y generó esto nosotros no hubieron no hubo influenza no hubo no hubo otros virus acá abajo este es el reporte del último el de la semana acá no está pero es el de la semana 47 del 2 de diciembre de este año ven que normalmente hay virus otros virus acá están adenovirus finovirus los coronavirus comunes el metanomovirus es el selectito pero siempre son menores que el BRS y tienen el mismo comportamiento vienen y se van vienen y se van este año en el 20 no vino ninguno nada y en el año 21 vino un poquitito de otros virus algún bocavirus y el BRS que vino tarde y poquitito nada este año todo cambió no solo tuvimos gripe desde diciembre todo el verano coronavirus el COVID el SARS-CoV-2 muchísimo en verano muchísimo en la mitad del año después bajó y tuvimos un BRS que fue larguísimo larguísimo esto es diciembre 2 de diciembre y está todavía y en el reporte dice en países como el cono sur dice influenza está en aumento o sea que si influenza está en aumento no yo ahí uno dice la reflexión cuando uno mira esto aumenta influenza aumenta el SARS-CoV-2 está en aumento para nuestra región para nuestro país igual y miren los otros virus lo que fue en el año 22 estuvieron todos pero mucho comparen esto con esto entonces es lógico que si los niños estuvieron expuestos a esa cantidad de virus que exponen los receptores para las bacterias o sea que el neumococo estos neumococos agresivos cuando uno le tiene que decir a la familia ¿por qué a mi hijo? ¿no? y todavía este año falleció un niño o sea que ¿y por qué? uno dice bueno ¿por qué? bueno porque tuvo una infección viral que de las cuales nosotros tenemos vacunas para la gripe para el SARS-CoV-2 pero no tenemos vacunas para otros este la hipótesis es que los encontró muy faltos de exposición por el 20 por el 21 se enfermaron muchos niños de esos que adquieren neumonia el virus le altera todas sus cilias le pone receptores y si te encontrás con un serotipo 3 o con un serotipo 19A o lo que fuera va a descender y va a causar eso entonces uno dice acá si uno compara estos dos años que son por semana epidemiológica este es el 20 chatito si ustedes leen hay mucha información sobre la coinfección de neumococo e influenza eso es así ¿no? para acordarse el mal dicho es espantoso pero que es así ¿no? la gripe mal curada la gripe mal curada o este ¿no? que el invierno te prepara la primavera te lleva es así ¿no? porque bueno la gripe te prepara y después la neumonia te lleva y eso es así para los adultos pero para nosotros para los niños es que nos aparecen los casos o sea que si uno ve esto no puede sorprenderse no puede sorprenderse que haya ni puede sorprendernos con esta imagen de que este año tuvimos más neumonía y más neumonía necrotizante no nos puede sorprender lo que nos debe preocupar es si las coberturas de vacunas no nos bajaron que nos bajaron para lo que somos nosotros algo bajaron y nosotros ahora lo que tenemos que estar mirando es ¿qué pasa con los niños que tienen COVID tengas el diagnóstico o no y lo posterior porque vos acá tenés un nuevo virus que hace lo mismo que hace lo mismo altera el epitelio respiratorio capaz que no te da una gripe en un niño grandecito de dos o seis años no le va a causar una gran enfermedad por influenza le va a causar la complicación que es neumonía bueno o tiquis que es lo más común esta es una nena de abril del 22 en donde hay cosas que no nos pueden pasar lo que le pasó a esta niña y lo decimos acá en este círculo que bueno una niña civilante recurrente de tres años estaba la mamá con COVID era abril había mucho y ella tenía siete días de fiebre y toscatarral e ingresó a cuidados intensivos con esta neumonía neumocóxica con necrosis si ustedes miran era toda necrosis y su empiema si ustedes miran esto esta densidad y este empiema ella van a usar si ustedes miran los reactantes que tenía tenía una procedida reactiva de 471 una procalcitonina de 5 y en el líquido pleural 13.000 de LDH cuando uno ve eso nada lo peor que le pasó a esta nena era que la mamá llamaba y le decían que era todo COVID y uno dice a las personas con COVID sean jóvenes adultas o niños les pueden pasar cosas muy malas esta nena tenía una influenza en el medio de todo eso tenía una influenza positiva en ese momento el SARS-CoV-2 era negativo tal vez lo tuvo pero fue tremendo escuchar que la señora quería que le asistieran a su hija y le decían no y ahora estamos de vuelta en eso mismo yo para los pediatras si alguien te llama para que vos lo veas es porque bueno 90% 95% 98% no va a tener pero bueno esto le pasó a esta nena le pasó y bueno esta fue una asociación de una neumonia necrotizante así con gripe y eso nos puede pasar ahora estamos con gripe B ese rojo que está subiendo es gripe B así lo dice el informe se drenó se trató con vancomicina se achazona al principio después se achazona después ampicilina se le trató con osentamivir pero bueno era un caso de esos típicos en los que el cultivo salió en el líquido plaural y era un hemococos sensible esta otra era un un nele que llevaba 15 días de rinorrea y tos y fiebre estaba cruzando su COVID ingresó con un empiema neumocóxico y una neumonía necrotizante y fue de estos tremendos que tuvo su o sea este como le va a ir este uno le puede decir mire no sabemos le vamos a poner el antibiótico le vamos a hacer el soporte respiratorio pero a lo mejor no le va a ir bien hizo un neumotórax acá ustedes ya veían en ese muñoncito todos los neumatoceles y bueno después siguió con sus neumatoceles y así y lo mismo tenía una proteína esa reactiva altísima tenía todos los factores inflamatorios de rinorferritinas todos altísimos y bueno tenía dos cosas estaba con su COVID y estaba con esta neumonía o sea que uno dice este cuerpo de 5 años tenía que soportar toda esa inflamación que le consume tanto y miren lo que era el líquido pleural 22.000 de LDH y tenía la confirmación del neumococo por un multiplex lo cual para este paciente es bueno es muy bueno saber que era un neumococo porque cualquiera que viera esto se hubiera imaginado y no sería un estafil o lo que fuera nos hubiéramos complicado mucho más bueno y estuvo estuvo este tiempo haciendo fiebre y después sin fiebre y fue tórpido como son todos ¿no? un primer tuvo 12 días un segundo tuvo 12 días y así y así le fue entonces los datos de los serotipos que es lo que todo el mundo pregunta a ver si algo hubo que cambió bueno estos eran los serotipos entre el 2011 y el 17 de los niños con neumonía neumocóxica hay una variedad enorme pero acá el 1 el 3 el 7F el 2 lo que es cierto que entre el 18 y el 19 hubo un 3 un 9N un 24F esos fueron años de poca confirmación esto es solo cultivo porque para tener el serotipo es con cultivo por ahora después vamos a tener forma de saberlo pero por ahora sí pero acá sí ¿qué pasó? en 2020 y 2021 los otros serotipos casi que no están o hay serotipo 3 o son no vacunales y eso le pasa al resto del mundo eso algún día sabremos el de todos podremos saber por técnicas moleculares el de todos pero por ahora uno a la familia le puede decir su hijo está bien vacunado es sano esta enfermedad la conocemos y cuando uno dice 13 valentes son 13 vacunas todas distintas si ustedes miran la cantidad de anticuerpos que una persona sana responde es una cosa para el 14 otra cosa para el 18 otra cosa para el 1 otra cosa para el 5 y para el 3 es el serotipo más difícil de elaborar una vacuna que te dé una respuesta no sabemos cuánto anticuerpos precisamos en la mucosa de IgA y en la sangre de IgG para que vos impidas que ese neumococo de serotipo 3 que es ese que si van alguna vez al laboratorio es una cosa gorda una colonia brillante tiene una cápsula gruesísima en donde es bastante difícil la obsonización la favocitosis es difícil o sea que uno debería decir bueno en mi país está dominando eso pero no puedo ser el catastrófico decir yo tenía un problema así que ahora es así que a mí me molesta y mucho que los niños pasen por esa situación a uno como pediatra eso le preocupa pero bueno al menos después de tantos años conocemos la enfermedad sabemos que tenemos que hacer sabemos que tenemos que no decirle al cirujano mira sacame esto esto puede pasar como con delfina que dijimos bueno acá ya no más esperemos la te podés enterar y otros niños que tienen neumonía necrotizante la cirugía está indicada algunas veces y esto son como eran estos niños que no hay nada nuevo la edad son niños grandecitos más grandecitos promedio 43 con lo cual uno dice 43 meses con lo cual uno dice bueno son niños que se vacunaron hace mucho tiempo no se pusieron a los virus ahora vino esta cantidad de virus bueno y ahí y ahí quedaron de estos niños que son ahí está cortado pero son 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 no son menos acá son 19 niños ¿no? 23 niños no 23 niños ¿cuánto es? son 33 niños esto es hasta agosto por ahí me parece dice ahí pero si ustedes miran cosas que no están buenas 69% tenían vigente su esquema otros no se mantiene que mayoritariamente son sanos y tuvieron el 70% en piema el 12% tuvieron un derrame pleural que no era en piema neumonía necrotizante eran 14 en ese momento un 42% shock un 6% y falleció un niño y de ese ese niño que falleció la verdad es que es hacía bastante bastante no en el año 18 había fallecido esa niña por un estetococopiógeno pero bueno hacía bastante que no fallecía acá en el hospital alguien por esa causa y la causa se mantiene la misma hemococo con todas las técnicas que tenemos 19 neumococos 2 hemofilios influenza hasta ahí era un estafilococo aureus porque faltaba samuel y otros que no teníamos etiología y de dónde salen estos 19 neumococos salieron del cultivo de pleura 6 por PCR y 6 por antígenos o sea que eso que les decimos cuando vos estés solo con tu paciente hace la diferencia que vos motivaste ese líquido lo llevaste al laboratorio llamaste al laboratorio mirá que me importa porque me importa porque si yo tengo un hemococo todo lo demás es un problema de soporte vital de cosas que yo no puedo manejar porque la inflamación ni sistémica ni local todo es relativo si pongo inmunoglobulina si pongo corticoide no hay nada muy preestablecido de eso hablaban el otro día en las jornadas finalmente algunos pacientes les hacen inmunoglobulina corticoide cuando están gravísimos pero si eso cambia algo en principio no cambia nada así que nos quedan las neumonias por estetococopiógenes hay una monografía nunca publicada y siempre útil si estuviera publicada que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de estetococopiógenes que los miramos mucho para ver cómo eran porque esa es una neumonia que es gravísima evoluciona muy rápido y con todos los factores que tiene patogénicos que ustedes ya vieron puede tener la neumonia y a la misma vez la sepsis y a la misma vez el shock tóxico y ser un desastre o sea que ser una infección que en horas fallece un niño como es el caso de esta nena que yo agregué acá la del 2018 que decíamos el otro día una niña de 6 meses que tuvo una neumonia rápidamente evolutiva y bueno como eran eran niños chicos eso es lo que pasa cuando hay mucha estetococopsia los niños chicos los coloniza y causa la infección y bueno y vieron que acá en esta época falleció uno en este periodo 13-15 y acá falleció otro lo hicimos a la monografía esa pensando que nos parecía que eran muchos bueno ahí fíjense ustedes en 3-15 eran 6 en el 18 apareció otro distinto es lo que nos está pasando como ahora en Paisandú esta que les mostramos cuando la cuando la jornada ahora esta fue del 25 del 11 o sea que todas ahora en el momento en que hay mucha faringitis y muchas calatinas y si ven todos estos nenes venían con un cuadro de renitis toseca agregó la disnea tuvo una consulta previa y agregó un rash y ahí llegó ya con que lo que dominaba era una neumonia con una sepsis que requirió un primer tratamiento de sepsis con unos reactantes muy altos con un toque hepático ya de entrada con una neutropeña brutal una neutropeña una leucopeña importantísima y una neutropeña cuando uno ve eso es la sepsis el freno medular pero es sobre todo que a este lugar donde está la necrosis que esta niña la tenía todos los neutrófilos todos los glóbulos blancos van a ese lugar atacar el lugar donde está la infección bueno requirió unas más cargas de volúmenes pasó a las 5 horas al cuidado intensivo tuvieron el estetococo piógenes en el hemocultivo en el líquido pleural e incluso tuvieron enseguida un directo que les decía diplococos y cadenas que decían debe ser un neumococo no lo era esta niña tenía una erupción y tenía petequias pero era una neumonia que después tuvo una tomografía que tuvo necrosis para imágenes aéreas multiceptadas neumatoceles y derram hizo una insuficiencia renal que requirió hemodiálisis pero bueno ha salido salió y después lo otro más llamativo y es a lo que nosotros tenemos que estar como atentos 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 es lo que pasó en Salto estos tres niñitos uno del 9 del 12 otra del 5 del 12 y otra del 6 del 12 o sea que son todos con diferencia de días tuvieron distintas presentaciones todos grandecitos 7, 6 y 6 años dolor abdominal vómito fiebre este nene tuvo una artritis de tobillo pero después ocultaron hipoventilación la hipoventilación era una neumonia taquicardia más tenida bolos pasó al CTI y tuvo una estreptococo piógenes en sangre y este otro tenía un eritema papulo eritematoso con un test rápido positivo en faringe y pareció que era eso que era una faringitis y agrega peoría reingresa porque agrega más eritema y peoría ingresó séptico y bueno y tuvo una una neumonia con este un derrame pleural y un infiltrado inhomogéneo que era una neumonia con su sepsis y este otro es el que ellos consideran que fue un shock tóxico porque era un nene que tuvo fiebre y una erupción escalatiniforme con púrpura eran petequias progresivas más el púrpura que la erupción le pusieron en situación a banco se fue al CTI muy muy grave pero también le fue bien se intubó le fue bien entonces cuando uno ve esto no es lo que yo les mostré no es el neumococo que siempre el neumococo y no esto es distinto así que uno diría que hoy hoy la neumonía adquirida en la comunidad ha tenido una reducción en la hospitalización y eso ustedes lo tienen que capitalizar cuando nosotros le decimos no el que ingresa por una neumonia es raro algo le pasó nosotros conocemos más al germen y le achacamos todo el tema al germen si no está vacunado es porque no está vacunado si tiene algún problema de su inmunidad será por eso pero bueno son menos pero son mayoritariamente por serotipos que causan complicación empiema y necrosis en el año 22 tiene características muy particulares por esa circulación brutal de virus que hubo de todos los virus porque nuestro hospital a su vez recibe muchos niños del interior por el problema de que en el interior no los pueden hacer el tratamiento quirúrgico ni la toracosentesis ni el drenaje o sea que nosotros tenemos que ver tenemos que ser capaces de comparar las procedencias de años previos con la de este para al menos ese sesgo saber cómo manejar pero el año lo vamos a terminar seguramente si eran 33 como con 40 niños con empiema que es más o menos que si terminamos con 25 28 va a terminar en 40 40 y tanto habrá que ver si la tasa es más uno cree que sí pero habrá que saber bueno ver tendremos que mirar con más atención si estaban bien vacunados o no en general nuestros niños están bien vacunados neumonía necotizante y empiema es una complicación de esa patología y uno tiene que conocerla el germen más común es neumococo y es sensible y hay que seguir investigando y vigilando la asociación de los virus con las bacterias definitivamente parecería que ahora eso es lo que hablan todos los investigadores parecería que ahora que la infección viral que te dispone a la neumonía neocóxica quedó o sea si lo sabíamos desde siempre ¿no? lo sabíamos desde siempre ahora parece que eso está así y que nosotros deberíamos de alguna manera involucrar a esta gente joven que viste que tenemos acá están todos están todos acá están todos por aquí los que van a tener que seguir buscando a uno le gustaría esas neumonías por este tococo piojes verlas bien las pobres neumonías estafilocóxicas tenemos una serie monografías mil nunca las publicamos o sea que alguien podría decir para decir con la misma propiedad o sea todos lo sabemos porque son monografías que conocemos pero con la misma propiedad son así 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 como la de Samuel o sea parece que nunca va a terminar pero un buen día termina un buen día le va a ir bien si no le pasa algo muy grave al inicio que al inicio si si los factores patogénicos se liberan no va a haber en gran cantidad bueno pasa así que bueno me parece que juntando esto con la clase de neumonía a lo mejor un poquito más podemos avanzar gracias una cosa todavía quedan colegas conectados que se fueron bueno había policlínicas en la hueta había gente que entraban salían primero decirles a los que están todavía en línea que manden algún comentario o preguntas específicas de un tema lo manden por escrito y los colegas que están acá es como tremenda condensación de muchos años de trabajo de mucha investigación y muchos niños vistos y yo siempre cuando veía esas gráficas de la disminución abrupta después de la introducción de la vacuna antineumo yo era interno ahí siempre lo digo interno y residente claro yo veía pasé de ver un hospital que había niños en todo un ala del tercer piso del hospital con sus tubos a cuestas caminando muchas veces había más de una decena de niños internados a dos años después después de la vacuna ser la extrañeza y entonces nos pasan esas cosas pero cuando uno analiza obviamente este año tenemos el contraste de los dos años previos que no hubo nada pero pero para uno desde otra época como dice Sebastián es que claro si yo hay dos o tres y esos dos o tres resuenan porque además encima este año reingresaron ustedes escucharon eso de reingresar con meses en realidad de enfermedad yo te iba a hacer una pregunta porque sé que es una pregunta clásica que surge mientras que estás en la clínica viendo niños que es ese niño que ingresa con elementos de necrosis pulmonar al ingreso que está dos o tres días una curva térmica bien en gancho como se muestra en esos casos clínicos un buen día deja de hacer fiebre el estado general del niño mejora aunque no está perfecto pero mejora y que a los cinco días vuelve a hacer fiebre y ahí ¿cuál sería el rol para vos de los biomarcadores PCR o no en el seguimiento de esos niños y como siempre nos decís que eso es real el problema no es el antibiótico porque ahí es cuando uno entra en esa locura de meter un antibiótico otro antibiótico ¿cómo qué recomendaciones generales? porque siempre hay que ver caso a caso se entiende la pregunta creo que se entiende la pregunta y me parece que es lo que les decimos siempre a ellos en la época esa de los 200 empiema por año nosotros teníamos una pauta que la cumplíamos a rajatabla hasta que vino la estreptoquinasa y ahí algunas cosas cambiaron pero ahí lo único que teníamos era drenarlo imagínense que si eran más de 200 niños con empiema era hacer así para que tu niño con empiema entrara al blog en lugar de una apendicitis o sea era el primer objetivo terapéutico fue drenémoslo en las primeras 24 horas imagínense lo que era así que a esos niños les pasaba con frecuencia eso que vos decías y ahora y ahora que hacemos hasta que llegamos a la conclusión que era entonces nosotros nos basábamos mucho en hacer biomarcadores todas las semanas todas las semanas se le hacía lo que teníamos en esa época que era no era poco era el hemograma y la PCR cuantitativa y en otros lugares del mundo la PCR cuantitativa es carísima y no se hace nosotros si la teníamos y que era lo que veíamos en un primer momento uno decía ¿y esto a mí de qué me sirve si yo ya sé que tengo 300, 400, 500 va a estar así mi tratamiento va a ser darle antibiótico drenarlo después con la estetotinasa vimos que le iba mejor pero ahora estamos como de retorno uno dice el niño venía bien y empeoró si ahí uno le hace los reactantes te va a mostrar esto que muestran los estudios básicos van a subir o sea si te subieron la explicación de la fiebre y que se puso peor que está más decaído que el oxígeno que está peor es que está necrosando o sea la PCR se te va a aumentar tal vez la PCR se te va a aumentar vieron que acá hay mucho PCR en esos trabajos y si vos pudieras medir los factores inflamatorios en el líquido van a estar aumentando ¿no? o sea que su lugar tiene tiene y lo mismo tiene la bajada ¿no? este año a mí me tocó seguir niños acá y fuera de acá pero había una niña que creo que la presentaron en un Ateneo que era del SMI que fue algo una nemoña necrotizante pero algo no sé por eso digo que nuestras nuestras varas de oro ya ya no ya no ya no están más eso era terrible en el medio de una radiografía espantosa la niña fue mejorando o sea tuvo su fiebre mejoró volvió y los reactantes volvieron y después fue mejorando pero vos decías con esa radiografía era algo pero muy muy malo entonces pero ella estaba muy bien y los médicos de CTI la querían pasar a la vía oral y ahí la que dudaba era yo digo a la vía oral a la vía oral estando así yo digo bueno entonces yo voy a poner si tiene menos de 20 de PCR pasa a la vía oral nada tuvo menos de 20 rápidamente o sea que te sirve te sirve para saber si va mal y también te sirve para saber si va bien que increíblemente va bien a algunos niños le va bien hay una pregunta de un colega Fernando que pregunta si tenés conocimiento te lo voy a leer bien si existen modelos basados en la utilización de estos biomarcadores que pudieran establecer diferentes fenotipos y predecir en niños que tienen más riesgo de evolucionar la neumonía necrotizante algo similar a lo que se está desarrollando para sepsis con modelos de medicina ¿hay algo de eso? sí algo de eso hay nosotros tenemos nuestras limitaciones ¿no? si leen estos trabajos de estos autores de Taiwán ellos como que esas cosas las pueden seguir ¿no? medir interlauquinas es algo que se está haciendo yo desconozco te prometo buscarlo para neumonía necrotizante específicamente pero si nos dijeras a nosotros con lo que tenemos que no es poco lo que tenemos no es poco la predicción ese trabajo lo vamos a hacer que era eso que yo te decía si bien es cierto que nuestra definición es muy amplia y un nene puede tener un neumatocel es una PCR alta y yo decirte es una necrosis pero cuando vos vas a mirar la mayoría de nuestros niños tiene un factor predictor que es si los leucocitos los leucocitos no tanto pero si la PCR es muy alta en sangre más de ahí dice 120 pero la nuestra si es más de 250 300 eso si tenés una LDH en litio pleural más de 2500 y tenés leucocitosis o leucopeña la necrosis la predicción de la necrosis está ese trabajo lo tenemos en en vistas de hacer lo que dijiste de la cantidad o la calidad de la condensación ahí está eso eso es así o sea blanca 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 eso no hay que menospreciarlo por varias cosas uno para no decir que le va a ir bien capaz que no le va a ir bien dos para saber que eso lleva mucho tiempo de evolución ¿no? eso nosotros no lo logramos cambiar y ven que en el resto del mundo pasa igual son niños que están en su casa con fiebre cinco días hay un trabajo bastante antiguo de predicción de empiema de acá del hospital y que ya el hecho de estar un día en tu casa con polimnea te predice que vas a tener empiema y cuando vos haces la historia de estos nenes estos nenes estuvieron con fiebre y polimnea entonces ¿qué es la predicción? yo le agregaría eso la opacidad el tener empiema porque el tener empiema te agrega más inflamación la PCR alta y la LDH alta en pleura eso casi que no casi que es el predictor ¿y no son esos objetivos quebrales dudosos que tampoco bajan algo? pero hay niños como esa fotito que yo les puse y como un niño que está ahora internado que tienen necrosis sin tener empiema eso existe sí, eso existe pero el predictor sería eso capaz que bueno podemos ver a alguien que nos use nuestros datos y diga un predictor el predictor clínico es ese ¿no? pararse al paciente y decir esto va a ir lento si se complica no se preocupe porque nosotros sabemos cómo nos vamos a guiar y los cirujanos dicen lo mismo además ¿no? Pati última de mi parte no sé si alguien tiene algo ¿cuándo en estos niños que son internados muchos días muchas veces semanas con estas devoluciones tórpidas fiebre que sí que el reactante baja o sea una evolución de una neumonía bien complicada ¿cuándo entra en mi planteo clínico la tuberculosis? ¿se entiende? sería ¿cuándo entra otro germe? otro germe ¿cuándo? esa pregunta yo no se las dije para simplificar pero es la que uno dice siempre si a mí me va mal con un niño o es porque hay inflamación necrosis todo esto o el germen que estoy tratando es resistente o hay otro germen o hay una enfermedad de base que yo no encontré ¿no? en el caso delfina le va mal pero lo que tenía era una malformación infectada otra cosa ¿cuándo yo me planteo otro germen que no sea estos tres tres o cuatro estos tres o cuatro por eso es que uno dice una cosa es jugar con el germen la mayoría de las publicaciones son súper prolijitas todas tienen el germen tratar un paciente con germen es una cosa ¿cuándo yo empiezo a pensar en otro germen? bueno cuando de verdad si ustedes miran en realidad el promedio de intamación son 15 días y las curvas trámicas son horrorosas pero mejoran y lo que te queda es la fístula o sea que uno diría alguien que persista febril que los reactantes aumente y que de verdad en general esos niños pasan por diversos planes y vos decís el germen tiene que ser absolutamente otro y eso es lo que nos ha pasado con los dos niños con tuberculosis es tú pusiste todos los planes antibióticos y pasan los 15 días y no no va a ningún lado y como les digo si ustedes miran aquello de que la pleuresía tuberculosa es serofibrinoso con dos empiemas que tuvimos ya está suficiente uno ve un empiema y dice va y pregunta o sea que si me va mal uno diría ¿cuándo te va mal? ¿cuándo vos harías jugar a la tuberculosis? si la vas a hacer jugar siempre porque ante la duda es un germen al que no estás tratando definitivamente porque todo lo demás lo estás tratando si va a un CTI hasta por ejemplo ellos son tan jovencitos que y se lo nombramos cuando yo empecé pediatría se decía que estos niños el agente era clepsiela y si ustedes miran clepsiela es el agente de neumonia en adultos pero en niños en realidad en el 99 empezamos a ver esto por eso porque decían no, acá estas cosas van mal y los impiemas están y los niños van mal porque debe haber una clepsiela muy rara o mala no había clepsiela nunca vimos un niño con clepsiela siempre fue el hemopo vimos un niño con pseudomonas o dos o tres pero con clepsiela no la clepsiela da neumonia porque está a su lado entonces ¿cuándo vas a entrar a jugar la tuberculosis una vez que lo pensaste? si lleva 10, 15 días de fiebre y no evoluciona el cartal y bueno y ahí verás cómo está bueno por eso las videotoracoscopías son buenas cuando las pueden hacer porque miran ven que lo habituan no ven granulomas no ven nada yo creo que uno esperaría ¿no? uno diría si en 15 días todos la mayoría se resuelven si vos en 10, 12 días no hay respuesta ahí hay un germen que no estás tratando y ese no estás tratando ni con melopene ni con banco ni con sechazona ni con vietnamicina ni con ninguna de las cosas que usamos nosotros bueno no sé si alguien tiene Miriam algo bueno vamos dejando por acá después va a quedar disponible online para los que no pudieron estar y bueno gracias Cati por un rato gracias gracias